Hola amigos esta vez un nuevo versus, esta vez Cíclido Boca de Fuego versus Cíclido Convicto Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción La idea original de los versus se la respeto para Aquaparrot King Ahora sin más comenzamos El primer punto es el precio y este punto puede ser muy igualado Ya que ambos peces se encuentran en un precio aproximado entre 15 y 75 pesos mexicanos Lo que es un aproximado en dólares americano a medio dólar y 3 dólares y medio Así que este primer punto es un empate El segundo punto es el tiempo de vida Un Cíclido Boca de Fuego puede alcanzar una edad de 10 años Mientras por su parte un Cíclido Convicto normalmente alcanza los 8 años Si bien se supone que un Cíclido Convicto puede sobrevivir más a los 8 años Ya esto es más difícil cuando un Cíclido Boca de Fuego llega a ser más longevo Así que este punto es del Cíclido Boca de Fuego El segundo punto son dificultades En este punto probablemente haya una pequeña discusión Pero se supone que el Cíclido Convicto llega a ser más resistente que el Cíclido Boca de Fuego A cambios de pH y a cambios de temperatura A pesar de que tienen un acuario y una temperatura similar Por ejemplo si un Boca de Fuego lo dejas sin calentar Bueno, que baje la temperatura drásticamente Él puede llegar a enfermarse Y un Cíclido Convicto puede resistirlo mejor Así que este punto se lo va a llevar el Cíclido Convicto El cuarto punto es la impresión general Por un lado tenemos al Cíclido Boca de Fuego El cual cuenta con un color rojizo Y con un hermoso colorido perlado en sus escamas Mientras por su parte tenemos al Cíclido Convicto El cual cuenta con franjas negras y blancas Es muy llamativo Pero sinceramente el Cíclido Boca de Fuego A la hora cuando él se siente amenazado E intenta buscar territorio y abre sus agallas Es algo sin duda sorprendente Algo que sin duda pareciera que tuvieras fuego dentro de tu acuario Así que este punto se lo va a llevar el Cíclido Boca de Fuego Y con estos puntos llegamos a la pelea a muerte La cual se daría en estos peces en un acuario pequeño Digamos de 40 litros Para que estos se puedan sentir estresados Y decidan matarse Se encontrarían en una etapa adulta De 15 centímetros Estos peces si bien no se caracterizan por ser tan agresivos Podemos decir que el Cíclido Convicto llega a ser un poco más agresivo Que el Cíclido Boca de Fuego Pero tiene una desventaja aquí el Convicto No siempre el pez que sea el más agresivo Tiene que ser el ganador Porque el Cíclido Boca de Fuego Tiene un cuerpo más aerodinámico Que le va a servir en esta batalla Además de que tiene una boca La cual a la hora en la que el muerde Se puede sostener de su presa Cosa que el Convicto al tener una boca un poquito más No tan fina como la del Boca de Fuego Se resbala más Así que el Boca de Fuego tiene esa ventaja Que a la hora de morder Puede sostener con mayor firmeza a su oponente En este caso el Cíclido Convicto Así que muy probablemente El que va a empezar la pelea Va a ser el Cíclido Convicto Pero pasando Esto será una pelea de resistencia Así que pasando aproximadamente 30 minutos El Cíclido Convicto va a empezar a cansarse Y el Cíclido Boca de Fuego Al tener más tenacidad en su mandíbula Va a lograr dañar más al Cíclido Convicto El cual va a recibir más daño Así que a pesar de que el Cíclido Convicto De una mejor batalla Ya que lo vamos a poder ver mucho más agresivo Y mucho más insistente Que el Cíclido Boca de Fuego No le va a ser suficiente Debido a esa forma que tiene en su mandíbula Así que después de un largo enfrentamiento El ganador sería el Cíclido Boca de Fuego Muchas felicidades Espero que el video haya sido de tu agrado Si es así me puedes apoyar con un like Y suscribiéndote al canal Se despide Acuarios Go No olvides pasar al grupo de Facebook El link al enlace al grupo está en la descripción Ahora sin más me despido Adiós Adiós Chau Gracias por ver el video.